Bienvenidos a Santander En Serio, el gobierno de la gente, el programa institucional de la gobernación de Santander. Soy Silvia Vanessa Becerra y desde ahora y durante los próximos 30 minutos les presentaré los hechos que han sido noticia en la administración departamental en la última semana. Recuperación de la navegabilidad del río Magdalena se adjudicaría antes de 8 meses con inversión de 2.2 billones de pesos. Para finales del año entrante se prevé haber dragado 662 kilómetros de Barranca Bermeja a Barranquilla. Con oficialización del primer convenio del contrato plan entre envías y gobernación de Santander por 536.000 millones de pesos, iniciaría en febrero próximo obras en corredores viales de la red secundaria del departamento. Gobernación de Santander entrega este lunes festivo segundo combo de maquinaria para la provincia metropolitana en el sitio Bosconia en Bucaramanga. Desde hace un mes avanza la recuperación de vías en Soto Norte desde Berlín. Con 62.000 millones de pesos del contrato plan se atenderán vías de San Vicente de Chocurí. Recuperación de tramos críticos será inmediata con combo de maquinaria que entregó el gobernador en Consejo Comunal en este municipio. Primera Dama de la Nación exaltó al gobernador de Santander como el más pilo del país por su trabajo en favor de los niños del departamento. Por quinta vez obtiene el primer lugar de las últimas encuestas sobre imagen positiva de gobernadores. 15 familias de Huaca cumplieron el sueño de tener una vivienda propia y digna que entregaron la gobernación de Santander y la alcaldía. Con mucha alegría, con mucha emoción y con el mayor orgullo. Con la firma del COMPES del río será un hecho la recuperación de la navegabilidad en el río Magdalena para convertir a Barranca Bermeja en un centro de distribución y manejo de cargas. En la primera fase de este ambicioso proyecto se ejecutarán obras de encauzamiento entre la Dorada y el puerto petrolero. Con la oficialización de este acuerdo, será una realidad la optimización del corredor fluvial de 908 kilómetros entre la Dorada, Caldas, Barranca Bermeja y Bocas de Ceniza en Barranquilla, con una profundidad mínima de siete pies. En el lanzamiento del megaproyecto en el puerto petrolero, el presidente Juan Manuel Santos confirmó que la inversión será de 2.2 billones de pesos y que tres proponentes preseleccionados participarán en la licitación bajo el esquema de Alianza Público-Privada que abrirá Cormazdalena a finales de este año. Si es así, antes de terminar el primer semestre del año entrante, ya lo habremos adjudicado y para fines del próximo año, o sea dentro de un año, ya habremos completado el dragado del tramo de 652 kilómetros que va entre Barranca Bermeja, donde estamos, hasta Barranquilla. En las obras, habrá una cofinanciación de 200.000 millones de pesos de ecopetrol con Magdalena a los municipios de la jurisdicción y siete departamentos, entre ellos la gobernación de Santander. 256 kilómetros desde Barranca Bermeja, río Arriba hasta La Dorada, implican trabajos más complejos de encauzamiento en un plazo de cuatro años. Con la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, Barranca Bermeja se consolidará como un centro estratégico de distribución de cargas, como petróleo. De su puerto podrán salir remolcadores hasta de seis barcazas de 7.200 toneladas, que sustituirán a 225 camiones, que en fila hacen cinco kilómetros. La firma del primer convenio entre INVIAS y la Gobernación de Santander para optimizar cinco corredores de la red vial secundaria del departamento, permitirá las primeras ejecuciones viales del contrato plan. En la vía San Gil-Charalado y Tama iniciarán las obras el próximo año. Este primer convenio contempla una inversión de 450 mil millones de pesos que aporta el Gobierno Nacional y 86 mil millones de la Gobernación de Santander para intervenir los corredores de la red vial secundaria, incluidos en el contrato plan de Santander, firmado entre el presidente Juan Manuel Santos y el gobernador Richard Aguilar el pasado 27 de julio en San Gil. Con esto nosotros estaremos iniciando el proceso de licitación en el mes de noviembre para poder adjudicar estos grandes proyectos en el mes de febrero del próximo año y realizaremos proyectos tan importantes como la vía San Gil-Charalá-Duitama y otros corredores en diferentes provincias. Con los recursos asegurados también serán intervenidos los corredores Gambit al Carmen Ruta del Sol, Jesús María Gualilo, Irón Zapatoca Ruta del Sol y el mantenimiento de tramos complementarios en las provincias de García Rovira, Mares y Soto Norte. Igualmente avanza la concertación previa al inicio de la licitación del corredor San Gil-Charalá-Límites, que será abierta a finales de este mes por la Gobernación de Santander. Ya tuvimos durante esta semana también reunión con Inuvía, el Ministerio de Transporte y también con la Alcaldía de Charalá para resolver algunas dudas relacionadas con las variantes, dos variantes en particular que allí se van a realizar y que requerían un consenso. Los 536 mil millones de pesos que se invertirán en las vías secundarias de Santander representan el 16% del total de recursos asegurados en el contrato plan y se suman a los 5.6 billones ya aprobados para los corredores 4G. El gobernador Richard Aguilar continúa entregando combos del banco de maquinaria en las provincias de Santander para la atención de la red vial secundaria y terciaria. En la última semana oficializó la entrega de los equipos que ya trabajan en las vías de Soto Norte y García Rovira. En el corregimiento de Berlín, la maquinaria entregada por el gobernador Richard Aguilar ya trabaja desde hace un mes en el mantenimiento de las vías como parte de los compromisos asumidos con los agricultores que habitan el Distrito de Manejo Integrado del Páramo de Santurbán. Los corredores que conducen desde Berlín hacia Huaca y Santa Bárbara y el que conduce hasta la cabecera municipal de Tona ya son atendidos con estos equipos que tienen garantizado el suministro de combustible y la operación por parte de la gobernación de Santander. La comunidad ha colaborado con el material y por darse cuenta de que es muy importante trabajar mancomunadamente. Esta es una vía que conduce a Tona y está terriblemente mal, mal, mal y ya con la ayuda del señor gobernador, con la maquinaria y nosotros como barrio, como vecinos nos unimos y aprovechando la oportunidad pues la arreglamos. Ahora todos tendrán por donde transitar de manera segura. Era con muchos huecos y ahora que ya la arreglaron ya no tiene casi huecos. La intervención de la maquinaria ha permitido que las vías recuperen la transitabilidad y que los agricultores saquen la cebolla y la papa hacia las centrales de abasto. Se le agradece al señor gobernador, muchas gracias por todo lo que nos ha hecho y que todo el servicio que nos prestó por haberlo arreglado el ramal. Por supuesto ya han solucionado en gran parte los ramales principales con el arreglo que están haciendo estas volquetas. En Macaravita, el banco de maquinaria entregado por el gobernador Richard Aguilar ya trabaja en la recuperación de la vía principal de acceso al municipio. Este lunes festivo a las 8 de la mañana, el Ejecutivo Departamental entregará en el sitio Bosconia, en Bucaramanga, el segundo combo de maquinaria para la provincia metropolitana. Con los equipos que llegarán en noviembre, se atenderán los municipios veleños y se completarán dos combos de maquinaria para cada provincia. Serán 142 equipos que conformarán el Banco de Maquinaria de la Gobernación de Santander para atender los tramos críticos en los 2.361 kilómetros de vías secundarias y 6.786 kilómetros de vías terciarias de este departamento. Inversiones por 62 mil millones de pesos para atender la red vial de San Vicente de Chucurí anunció el gobernador Richard Aguilar en el Consejo Comunal de la Mano con la gente número 51. Allí también comprometió inversiones para proyectos de infraestructura en el casco urbano del municipio. San Vicente de Chucurí es uno de los municipios que recibirá inversión en las vías con recursos del contrato plan. 36 mil 500 millones de pesos para intervenir 8.5 kilómetros de la vía La Renta-San Vicente y 26 mil 200 millones de pesos para optimizar el corredor San Vicente de Chucurí, Albania-Ruta del Sol. La intervención en la vía también será apoyada con el Banco de Maquinaria de la Gobernación de Santander entregado en este espacio de participación ciudadana. De San Vicente hacia El Carmen, de verdad que era una vía que estaba bastante, bastante deteriorada. La hicimos transitable, pues por supuesto con ese combo de maquinaria que usted nos trae. En este Consejo Comunal se destinaron 1.400 millones de pesos para la aplicación de una emulsión asfáltica en la vía que una San Vicente con el Carmen de Chucurí. En el parque principal de este municipio, el gobernador Richard Aguilar anunció 700 millones de pesos para iniciar el próximo año la remodelación de este espacio y la inversión de recursos para gasificación en San Vicente. Quiero decirle al alcalde que cuenta con los mil millones de pesos para que realicemos la inversión de 14 mil millones de pesos para la masificación del gas. El hospital del municipio recibirá dotación de equipos biomédicos por 827 millones del contrato plan. También se entregará una nueva ambulancia y se anunciaron inversiones en infraestructura. El operador, vamos a solicitar en los próximos dos años una inversión de 4 mil millones de pesos en infraestructura, los 827 de dotación. En este espacio de participación ciudadana también fueron destinados 300 millones de pesos para mejorar la infraestructura del colegio La Concentración y 255 millones para la adecuación de la plaza de mercado. Por su trabajo en favor de los derechos de los niños y de las niñas en Santander, el mandatario Richard Aguilar recibió de la primera dama de la nación, María Clemencia de Santos, el reconocimiento como el gobernador más filo del país. En el acto realizado en Bogotá también fueron condecorados 20 alcaldes. Liderar la creación de una política pública de infancia y adolescencia y desarrollar acciones encaminadas a garantizar el respeto por los derechos de los niños y niñas de Santander le permitieron al gobernador Richard Aguilar obtener el reconocimiento como el gobernador más pilo del país. Es un reconocimiento para todo Santander en donde nosotros estamos propendiendo por la defensa de los derechos de los niños y asimismo asegurando que tengan acceso a la salud, acceso por supuesto a la educación y evitando algo muy importante en el departamento como es el trabajo infantil. En el acto realizado el martes último en la capital del país, la primera dama destacó el trabajo del mandatario de los santandereanos en la articulación de esfuerzos para garantizar la inclusión de los niños y niñas en las estrategias y acciones contempladas en el plan de desarrollo. Y el gobernador ha sido un comprometido con esta población infantil por la que trabajamos en equipo y hoy es un motivo de alegría porque tenemos aquí no solamente al gobernador de Santander sino a 20 alcaldes de todo el país, haciéndoles un reconocimiento por esa labor que cada uno desarrolla en pro de nuestra primera infancia, de todos nuestros niños. La alcaldesa de Barbosa, Rocio Galeano, y el alcalde de Pidecuesta, Ángel de Jesús Becerra, también hacen parte de los mandatarios locales condecorados por la primera dama en este acto especial. Entre tanto, el mandatario departamental sigue manteniendo el reconocimiento del pueblo santandereano. Según la última encuesta de Gallup, continúa como el mejor gobernador de Colombia. El estudio de opinión, realizado entre el 18 y el 27 de octubre, arrojó que el 80% de los consultados califica como positiva la gestión del gobernador de Santander. Le siguieron en favorabilidad el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, con el 69%, el de Atlántico, José Antonio Segebre, 61%, y el del Valle del Cauca, Uweimar Delgado, 58%. Además de ser el primero entre los gobernadores, Richard Aguilar es primero entre todos los mandatarios, según esta encuesta Gallup Poll, que le tomó el pulso además al presidente Santos y a los alcaldes de las principales cinco capitales del país. También es el que más alto porcentaje de aprobación ha tenido en las mediciones de esta firma desde enero de 2012. La calificación de mandatario de los santandereanos en la investigación de Gallup coincide con la encuesta del Centro Nacional de Consultoría de septiembre pasado. En los últimos estudios de opinión de estas dos encuestadoras, Aguilar Villa obtiene por quinta vez el primer lugar en favorabilidad, con una tendencia creciente. Estamos en Santander en serio el gobierno de la gente. Ya regresamos. 29 mil millones de pesos requeridos para salvar 45 hospitales de Santander ya están asegurados. Gobernación llevará tecnología a las provincias para detectar a tiempo fallas renales y cáncer de seno. Comprando Lotería Santander, te recargas de diversión, de sueños, de alegría. Con tu fracción ganas un 50% en la entrada y teleférico a una de las maravillas del mundo. Panachi, Parque Nacional del Chicamocha. Con nuestra lotería, viven los sueños, vive la salud. Lotería Santander, solidez, confianza y responsabilidad social en el gobierno de la gente. Juegue limpio, juegue legal. Condiciones y restricciones. Loteríasantander.gob.co La Administración Departamental rindió cuentas sobre las inversiones para fortalecer la infraestructura hospitalaria y mejorar la calidad en la atención a los usuarios. Allí se anunció que ya están asegurados los recursos para el salvamento financiero en 45 hospitales de la red departamental. Con la ejecución de inversiones para el reforzamiento estructural, la optimización de la central de urgencias y el nuevo hemocentro del Hospital Universitario de Santander, sumado a la ejecución de convenios por 36 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura de la red departamental, los 3.500 millones de pesos anunciados para el Hospital de Magdalena Medio y con los 30 mil millones de pesos que recibirá el nuevo Hospital de Florida Blanca con recursos del contrato plan, además de los 11 mil millones incluidos para dotación de equipos biomédicos, la Gobernación de Santander lidera una histórica transformación en la infraestructura hospitalaria del departamento. En el foro de rendición de cuentas de la Secretaría de Salud de Santander se ratificó la disponibilidad de los 12 mil millones de pesos que aportará el Gobierno Nacional y que se suman a otros recursos para asegurar el inicio del plan de saneamiento fiscal que requiere implementar el 54% de los hospitales de Santander. 45 de los 84 que tenemos en riesgo, que requieren para sanear sus deudas, 29 mil millones de pesos, recursos que ya conseguimos y que aspiramos en lo que queda de este año poder inyectar esos recursos para el pago de las deudas de los hospitales a sus trabajadores, a sus proveedores. A través del programa Santander Te Quiero se ha logrado beneficiar a 3.500 pacientes que han accedido a tratamientos no incluidos en el POS para recuperar la vista, la sonrisa, la audición y la movilidad. El programa liderará en el departamento a partir del próximo año la implementación de un programa enfocado a prevenir y atender oportunamente problemas como la falla renal y el cáncer de seno en las provincias. Nosotros queremos que en Santander las mujeres no mueran de cáncer de mama y vamos a llevar un programa móvil para que la misma mamografía llegue también a las veredas y se pueda beneficiar la población. Gestiones lideradas por la Gobernación de Santander permitieron establecer un acuerdo entre Metrolínea y la Policía Nacional para prevenir acciones delictivas que puedan afectar la integridad de los usuarios del sistema de transporte masivo. Esta y más informaciones en el siguiente recorrido por el área metropolitana de Bucaramanga. La Gobernación de Santander facilitó un acuerdo entre la Policía Nacional y el sistema de transporte integrado masivo de Bucaramanga para implementar acciones preventivas que permitan brindar seguridad a los usuarios de Metrolínea. En un acto de vigilancia por parte de la Policía se van a establecer unas acciones preventivas fuera de las estaciones de Metrolínea. ¿Con qué fin? Con el fin que de manera aleatoria, espontánea, la Policía pueda hacer requisas antes de los ingresos a los portales de Metrolínea. 40% de avance registra en las obras de mantenimiento del Estadio Departamental Alfonso López, donde la Gobernación de Santander invierte 5 mil millones de pesos, informó la Secretaría de Infraestructura de Santander, Claudia Toledo, luego de la visita técnica al escenario realizada en conjunto con el INDER Santander. El reforzamiento de las mallas, el cerramiento, de igual manera estamos impermealizando la placa de los parqueaderos, que es lo que más delicado vemos en este momento, y por supuesto el de la intervención de las iluminarias del estadio. Se espera que en marzo del 2014 sean entregadas las obras. En la visita también se inspeccionaron los trabajos de consultoría sobre vulnerabilidad sísmica, que se realizan en la unidad deportiva. 4 mil millones de pesos incluidos en el Contrato Plan de Santander se destinarán a atender el corredor Girón-Zapatoca en la pavimentación de un kilómetro de la vía Chocoa-Chocoita y la atención de ocho puntos críticos definidos en el tramo comprendido entre Chocoa y el Puente Gómez Ortiz. Poder rehabilitar el bosculber en el sector conocido como La Virgen y los restantes siete puntos críticos a lo largo de este corredor que vendrán a ser intervenidos en el tratamiento de los deslizamientos constantes que se presentan en los taludes de este sector. La funcionaria aseguró que los kilómetros restantes que requieren de pavimentación en este corredor están incluidos en el anillo vial externo, proyecto también contemplado en el Contrato Plan. Vincular la empresa privada en la consolidación de clústeres como la salud y el turismo para incrementar la competitividad en Santander recomendaron los expertos internacionales Michael Porter y Ronald Heifes en Expogestión 2013. El evento organizado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga contó con el apoyo de la gobernación de Santander y logró la instalación de mesas para analizar el panorama de la economía del departamento e incentivar el liderazgo del sector privado para que continúe el crecimiento económico de la región. 200 jóvenes emprendedores participaron como expositores en la segunda feria Piensa en Grande en Florida Blanca con el apoyo de la gobernación de Santander. Escenario para exhibir y vender productos de bisutería, gastronomía, confecciones, artesanías y turismo en el parque principal del municipio Dulce. Se aplaude el trabajo de las personas que se preocupan por que podamos ser partícipes de eventos como estos porque es una vitrina para nosotros muy grande, muy importante porque estamos dándonos a conocer y no estamos invirtiendo, por decirlo así, monetariamente mucho dinero o nada. Los emprendedores reciben acompañamiento permanente de la administración departamental para consolidar sus proyectos productivos. Estamos en Santander en serio el gobierno de la gente. Ya volvemos. Caficultores de Valle de San José mejorarán comercialización de sus cosechas con placa huellas que entregaron Primera Dama de la Nación y Gobernador de Santander. Inspeccionaron obras en vía al aeropuerto de San Quilio. 15 familias de Huaca cumplieron el sueño de tener una vivienda propia y digna que entregaron la Gobernación de Santander y la Alcaldía. Con mucha alegría, con mucha emoción y con el mayor orgullo. Con nuevas áreas de urgencias cuentan usuarios de centros asistenciales de Río Negro y San Miguel. ¿Cuál es el significado del azul de la bandera? El azul de la bandera, miles de kilómetros de ríos y de mares. Es la grandeza de un país extenso y majestuoso. Es el agua que nos une desde el Amazonas hasta el Caribe. Y es aquí donde navega nuestro orgullo. El azul de la bandera. El azul de la bandera. Armada Nacional. Navega nuestro orgullo. El gobernador Richard Aguilar, la primera dama de la Nación y la ministra de Ambiente, entregaron placas huellas en Valle de San José. En su visita a la provincia guarentina, también inspeccionaron el avance de los trabajos en la vía que conduce hacia el aeropuerto Los Pozos de San Gil. Este tramo de 456 metros de placas huellas entregadas por la primera dama de la Nación, María Clemencia Santos, el gobernador Richard Aguilar y la ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento, permitirá a los cafecultores del Valle de San José optimizar el traslado de las cosas chat del grano que se cultiva en esta región de Santander. Lo que estamos entregando hoy no son simplemente caminos, son oportunidades, son caminos de paz, caminos de esperanza, caminos de conexión con otras regiones. Así que por eso estoy muy contenta. El mejoramiento de esta vía que comunica a la caseta con el Valle de San José demanda una inversión de 354 millones de pesos y hace parte del programa de trochas a caminos para la prosperidad del Gobierno Nacional, que ya suma millonarias inversiones destinadas al mejoramiento de las vías terciarias del departamento. Le hemos dicho al departamento que se está realizando 115 mil millones de inversión en placas huellas y creo que se le está cumpliendo a Santander, se le está cumpliendo con creces y bueno, esperamos que podamos nosotros seguir ejecutando e inaugurando importantes obras en materia de infraestructura. En visita a la provincia de Guanentín el jueves último, también inspeccionaron el avance de la intervención en la vía que conduce desde San Gil hasta el aeropuerto Los Pozos, obra en la que el Gobierno Nacional invierte 2.657 millones de pesos para construir 2.200 metros de placas huellas. La recuperación de la vía al aeropuerto, que se une igualmente con otro proyecto de San Gil, el aeropuerto Los Pozos, una inversión también de 3.000 millones de pesos, que también está la obra iniciando y que se aspira a estar inaugurando en el mes de febrero del año entrante. La ejecución de esta obra ya completa cerca de 450 metros de placas huellas construidas y mejorarán notoriamente el acceso a la terminal aérea. El gobernador Richard Aguilar y la alcaldesa de Huaca, Elba Carvajal, oficializaron la entrega de 15 viviendas a familias de este municipio. Las soluciones habitacionales fueron construidas con aportes de la Gobernación de Santander, la Alcaldía y las familias beneficiarias. Doña Rosa hace parte de los primeros residentes de esta urbanización llamada Puerta de Oro, un proyecto de interés social que les permite a 15 familias alcanzar el anhelado sueño de vivienda propia. Con mucha alegría, con mucha emoción y con el mayor orgullo, pero además porque nuestros hijos, tener un techo propio, entonces es muy satisfactorio para nosotros. El gobernador Richard Aguilar y la alcaldesa de Huaca entregaron las viviendas de 72 metros cuadrados y que constan de habitación, sala, comedor, cocina, patio de ropas, escalera y placa con opción para construir segundo nivel. En el acto de entrega, el mandatario de los santandereanos comprometió un aporte de 100 millones de pesos para pavimentar la calle de la nueva urbanización. Estamos muy contentos, Huaca lo recibe con beneplácito y con mucha alegría porque nos hemos beneficiado y esto para nuestro pueblo que es pobre y vulnerable es bastante importante. En Huaca, la gobernación de Santander invierte 3.800 millones de pesos en la ejecución de proyectos de electrificación rural, transporte y alimentación escolar, infraestructura en salud, escenarios deportivos y equipamiento urbano. Vamos a ver un recorrido por las ocho provincias de Santander para conocer las nuevas obras en las áreas de urgencias de los hospitales de Río Negro y San Miguel y los detalles sobre la llegada del gas natural a la provincia de Soto Norte. El gobernador Echar Aguilar entregó la nueva central de urgencias y apoyo diagnóstico del hospital San Antonio de Río Negro dotado de laboratorio clínico, rayos X, ginecobstetricia, salas de observación y área de ambulancias con una inversión de 1.585 millones de pesos de la administración departamental. También un área de apoyo diagnóstico en donde se incluyen toda la parte de apoyo diagnóstico cumpliendo igualmente con todas las normatividades de las últimas resoluciones en materia de calidad de infraestructura. En el acto de entrega, el ejecutivo departamental anunció la compra de una ambulancia y ratificó la inversión de 149 millones de pesos para dotar el hospital, incluidos en el contacto plan. 412 millones de pesos invirtió la gobernación de Santander en la construcción del área de urgencias del Centro de Salud San Miguel, obra que entregó el gobernador Echar Aguilar y que incluye la adecuación de espacios para la recepción, consultorio, sala de espera y rampas. Yo quiero agradecerle de una manera especial al señor gobernador, como lo decía anteriormente, por esa gestión tan importante que está haciendo nuestro municipio. Porque no estamos hablando solamente de la obra de hoy, sino de muchas con las que él nos va a colaborar. La obra beneficiará a cerca de 2.000 usuarios residentes en la zona rural y urbana del municipio. En visita al corregimiento de Berlín para oficializar la entrega del combo de maquinaria, el gobernador Echar Aguilar aseguró que antes de finalizar este año, será adjudicado el contrato de instalación y suministro de gas natural domiciliario en este corregimiento del municipio de Tona. Solo estamos a 300, 400 metros de la llave principal, donde precisamente nos podemos abastecer y donde va a ser de gran ayuda, teniendo en cuenta las condiciones climáticas de nuestro corregimiento de Berlín a 3.350 metros sobre el nivel del mar. El proyecto tendrá un costo de 14.000 millones de pesos y su ejecución permitirá el inicio del proceso de extensión del servicio de gas natural a los municipios de la provincia de Soto Norte, proyectado para el próximo año. El gobernador Echar Aguilar designó y posesionó como nuevo secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Santander al abogado chucureño Ludwin Otero, durante el Consejo Comunal Nº 51 realizado en San Vicente de Chucurí, municipio del que fue alcalde en el periodo 2004-2007. Primero que todo, recuperar la posibilidad del mejoramiento a través de la asistencia técnica priorizando el pequeño y el mediano productor. Igualmente, la tecnificación de los productos o mejor de las cosechas en el campo y algo muy fundamental, la transformación de la agroindustria. Otero Ardila es un reconocido líder y productor agropecuario y participó como integrante de la Mesa Nacional Cacaotera en la búsqueda de salidas que permitan superar la crisis del sector. Ante el jefe del departamento asumió la ingeniería